Crónicas 31 Crónicas 31 Según lo escrito en la ley de Yahvé, cuatro mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregase la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudiesen perseverar en la ley de Yahvé. Cinco cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Cinco, presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Crónicas 31 Las prepararon, doce y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías fue nombrado intendente, y Simí, hermano suyo, era el segundo. Trece Yehiel, Asasías, Nahat, Asael, Yerimoth, Yosabar, Eliel, Gismakías, Mahat y Benahías eran inspectores, a las órdenes de Conanías y de Simí, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Asarías, príncipe de la casa de Dios. Trece, el levita Coré, hijo de Yimba, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sacratísimas. Quince en las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén, Minyamin, Yeshúa, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, dieciséis dejando aparte a los hombres de treinta años para arriba, inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé, según la tarea de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus clases. Diecisiete, los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los veinte años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Dieciocho estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, de toda la asamblea, porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas. Diecinueve, para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo, en los ejidos de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente, para dar las porciones a todos los varones de los sacerdotes, y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Veinte, esto hizo Ezequías en todo Judá, haciéndolo bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Veintiuna, todas las obras que emprendió en servicio de la casa de Dios, la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito.